A ver paisanos, buenos días, buenos días con el gusto de saludarlos desde la comunidad de Charco Blanco, Sombrero de Zacatecas, México. Buenos días a todos, es viernes y es viernes 7. Bueno pues hoy nos encontramos, vamos a ver paisanos nosotros como estamos saliendo hoy en esta mañana. Donde nos encontramos en esta comunidad de Charco Blanco, donde días atrás se vieron severamente afectados por las fuertes torrenciales, lluvias que cayeron. Se encuentra aquí gente de Protección Civil y Bomberos de Sombrero, también estoy mirando y observando gente del Estado. Y estoy observando también a quienes están, el titular de Desarrollo Social, al licenciado Jaime Viedma, el titular de Protección Civil y Bomberos de Sombrero. José Lourdes, el famosísimo dragón. Bueno, ¿qué se está haciendo aquí? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer aquí? Bueno, se van a estar entregando despensas, se van a estar entregando colchonetas, se van a estar entregando despensas para la gente que se vio severamente afectada. Donde entró el agua hasta el interior de sus domicilios. Pues estoy en la avenida, es avenida Río Grande. Avenida, ahí está esa avenida Río Grande. Estoy en Charco Blanco. Saludos a la licenciada. ¿Cómo estoy saliendo al aire, licenciada? Marta Laura Ramírez, la saludo con afecto y con cariño. Ya sabe, desde una de las comunidades más grandes de Zombete, Zacatecas, México. Aquí, poco a poco la gente ya se está arrimando. Usted lo puede estar observando. Y desde aquí hay que decirles que hay que guardar la zona a distancia, que utilicen su cubrebocas. Ya saben. Su cubrebocas. ¿Cómo está, compadre? ¿Cómo anda el viejón? Bien, gracias, señor. Ah, mire, usted trae su cubrebocas, también con su chuponcito, también como el mío, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Manuel Fernández Dávila. Don Manuel, ¿usted también se vio afectado? ¿Dentró el agua el otro día? Yo soy una persona que estoy cuidando, ayer tiran la basura, el basurero. Ah, el basurero municipal. También ayer me comunicaron de este jale en persona, una persona me comunicó de este jale. Qué bueno. Y ahorita ahí tengo mi familia cuidando para que no tiren la basura afuera. Ah, y pues ese es mi trabajo. Importante lo que se va a dar ahorita aquí, ¿usted cómo lo visualiza, don Manuel? No, pues se ve muy excelente. ¿De algo le va a servir? Sí. ¿De algo sirve? Sí, señor. Ándele, pues. Ahorita que se organicen acá la gente de las protecciones civiles, tanto del estado como del municipio. Y aquí están bajando las colchonetas, cobijas, los kits de limpieza. Importante, importante. Se va a estar entregando aquí en Charco Blanco. Y también tengo entendido que en la otra comunidad de Santa Lucía. Y sí, esa es la única y exclusivamente la gente que se vio más afectada, ¿eh? Más afectada porque lo van a empezar en otras comunidades. Y a mí, ¿cuándo? ¿Nunca han venido? ¿Cuándo vienen? Y así por el estilo. Y yo les estoy informando. ¿Dónde anda, Chaco? Buenos días a todos. Ando en Charco Blanco, Sombrete, Zacatecas, México. Acá andamos en este viernesitos. Saliendo de chambiar. Lo de protección civil ya nomás dile, no, yo si cumple ya con eso ya. Y aquí estamos. Creo que a mí me dio la tos. Oiga, ahora ya tiene más miedo cuando uno tose. No, no, no. A cuando se descanse el cuerpo. Ya se la sabe. Buenos días a Anansi Ramírez, Celia Rojero. Buenos días a todos. Entrando y compartiendo, paisanos. A ver cómo no se me está patinando. A ver si no se me está patinando la transmisión. Aquí se están bajando más colchonetas. La ambulancia viene llena. Le digo, se los va a estar entregando. Voy a atravesarme. Sus kits de limpieza. A las personas que se vieron afectadas. Consta de tina, trapeador o mapeador. Como usted le diga, según la parte donde esté. Trae su jerga, trae un cepillo, trae cloro o pinol. Pero aquí está su kit de limpieza. Las cobijas. Que se están. Saludos a mi buen amigo Agustín Vázquez. Buenos días. También Chuy Martínez. Buenos días. Angie Morán. Buenos días. Fabi González. Entrando y compartiendo, paisanos. Estoy. Poco a poco la gente. Usted lo puede estar observando. Señora. Póngase el cubrebocas, mija. No lo lleves. Rosario. Póntelo. Eso. Sí, vamos a decirle. Parte de lo nuestro como medios de comunicación. Parte de lo nuestro, aunque caigamos gordos. Es decirles, póngase el cubrebocas. Es por mi bien. O la estoy regando, paisanos. Díganme si la estoy regando. Angie, ¿cómo estás, Agustín? Domingo. Díganme, paisanos, si la estoy cajeteando. Díganme si la estoy cajeteando. Díganme. Y mejor para callarme, el hocico. En serio. ¿Por qué no lo utilicen? ¿Las dejo o les digo? Buenos días, Chego, Olga Alcázar. Las dejo, les digo. Ustedes díganme. Las dejo, les digo. Para que también guarden su sana distancia. Yo sí les voy a decir. Guadalupe Esqueda. Buenos días. Dios los bendiga. Les mando un saludo. Guadalupe Esqueda. Gracias. A ver, ahorita vamos a ver quién viene. No, al contrario. ¿Qué? No, no les digo nada. ¿Quién viene? Vamos con José Lourdes. Dragon Master. Tecate. Toño Márquez. Toño Márquez, ando acá en Charco Blanco. Está Protección Civil del Estado. Está Protección Civil del Municipio Sombrete. Encabezado por José Lourdes. Entonces, se les va a entregar un kit de limpieza. Se les va a entregar una colchoneta. Se les va a entregar una cubija. Se les va a entregar una despensa. Las personas que se vieron por el agua, por las fuertes lluvias que cayeron el otro día. Y fue esta calle, fíjese. Fue esta calle, el cual yo no vine. No entré hasta acá. Me perdí. Me norteé. Y es bastante arena. La que usted no se imagina. La que baja bajo por estas calles. Miren las mujeres, qué bien manejando motos. Eso. Eso me da para arriba. Hola. Ahí está. Las dejo, les decía, que no usen el cubrebocas. Sí, también hay que... Mire cuánta arena. Vea cuánta arena baja por estas calles. Aquí está el papá. Este es el papá de... del joven que venimos a visitar, de David. Es el papá de David, mire. Papá de David. ¿Cómo está? Bien. Bien. Eh... Pues... A nombre de todos los paisanos, queremos darle nuestro más sincero pésame y que se sienta usted fortalecido. Gracias. Y decirle que... Que no está solo. Y hay que echarle... Hay que echarle ganas. Él es paisano. Él es el papá de David. Y... Y echarle ganas en la vida continua. Echarle ganas, sí. Sabemos que él nos espera. Él nos está esperando en un lugar muy bonito. Es un ángel que tiene ya ustedes ya cuidándolo. Ahí a ustedes también ya ahora. Ahora él los va a cuidar a ustedes. Él los va a cuidar ya nosotros. Qué bueno. Ahí está, paisanos. Carmen Valdez. Bueno, ya está bueno. Que recuerden que entiendan. Dice que el cubrebocas es nuestra salvación, de nuestros hijos. Pues así es. El cubrebocas es la salvación. Mire, veanlo. Está lejos acá. Tomás a casas. Pues así está. Vean bastante agua. Les entró a estos domicilios. Esta calle son las que se van más afectadas. Es en la calle... Que están a dos cuadras, a tres cuadras de la iglesia. Y la gente sigue... Sigue llegando una a una. Una a una. Ahí está la gente. Ahí están las esquinas. ¿Cómo amanecieron? Muy bien. ¿Quién viene? A ver, vamos a ver quién viene al frente de este de protección civil. Pues aquí está lo que se va a entregar. Lucita Meléndez. Buenos días para todos. Vamos a regalar nosotros de aquí 25 cubrebocas de este tipo, pero a las personas adultas mayores. ¿Vas a regalar también cubrebocas? Sí. Aquí viene al frente. ¿Qué es lo que se va a entregar ahorita? Bueno, pues está el subdirector de protección civil estatal. Entonces, dejamos que él se presente. ¿Cuál es? Pues... Subdirector. Buenas, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. José Luis Sevilla, subdirector de protección civil del estado, para hacer entrega de los apoyos que el gobernador, conjunto con el presidente municipal, Alán Murillo, solicitaron para la población afectada en estas inundaciones pasadas. ¿Cuántos paquetes se van a estar entregando y en qué partes? Aquí las personas que se hizo el censo ya por parte de la coordinación municipal, en conjunto con nosotros, fue de 50 personas afectadas. Entre ellos se le va a dar preferencia a adultos mayores para hacer la entrega de lo que son kits completos, despensa, kit de limpieza, colchoneta y cojo. ¿Nada más van a ser en qué comunidad? En esta comunidad y otra comunidad que tenemos pendiente aquí en Santa Lucía, también donde se presentaron afectaciones por estas inundaciones. Sabemos que los canales ya poco a poco se han ido abriendo entre protección civil del municipio de Sombrete y con ustedes. ¿Qué se ha visualizado más en apoyar al municipio que luego se ha visto lacerado por la sequía, por las aguas? Bueno, siempre por parte de la coordinación estatal de protección civil, por parte de mi comandante Juan Antonio Caldera, quien es el coordinador estatal, siempre se mantiene una coordinación con las unidades municipales a través de sus coordinadores y se les da el aviso también de los trabajos que hay que hacer desde Sazolve para que se pongan en contacto con gente del municipio y con gente de obras de las demás instituciones que el gobernador Alejandro Tello ha puesto a disposición de los municipios para coordinar precisamente maneras preventivas, sobre todo para los trabajos que hay que hacer. Y finalmente, bueno, pues se ve reflejado en que no todas, no toda la población se afecta. Sí hay quien está haciendo caso de esto a través del coordinador y los mensajes que se aportan a todas las instituciones para poder llevar a cabo trabajos de prevención, sobre todo, para que no nos sorprendan este tipo de eventos que son defectos naturales. Bueno, pues en buena hora, ¿no? Este tipo de apoyos a la gente, que no a todos, lo decía acertadamente, no a todos se les puede dar, pero así a quien más lo necesite. Sí, efectivamente. Primero damos atención a adultos mayores, que es para nosotros una prioridad. Su nombre completo, perdón. José Luis Sevilla, servidor, el subdirector de Protección Civil del Estado. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, pues ya escucharon ustedes de Viva Voz a quien es el subdirector de PC en el estado. Ahí el coordinador. Son 58 municipios que conforman al estado de Zacatecas, son 168 comunidades que conforman al municipio de Zambet Zacatecas y de las que se debieron más afectadas las heradas, son esta comunidad de Charco Blanco y esto. Y en esta parte, nos dicen que por aquí es donde baja pero sabroso el agua. Aquí baja pero sabroso el agua. Y estamos viendo también acá al Quintal Frente de Desarrollo Social, al licenciado Jaime Vienma, quien está atendiendo a la gente. Buscar alguna solución, alguna alternativa. Vea usted, es bastante arena, agua, que por aquí se desplazan las corrientes, los ríos, los arroyos. Y esto hace bueno que algunas casas se vean severamente afectadas. Acá estamos viendo el recorrido que está escuchando a la gente. Es lo importante, tener un acercamiento con la gente. Ver las zonas afectadas. Hacer recorridos físicos. No por fotografías, no, no físicos. Es lo importante. Y vamos acá, vamos palmo a palmo. Vea cómo se ve afectado todo esto. Bastante arena. Es bastante arena. Quien quiera arena, vengan, se la regalamos. Era broma. No, no se crean, no sé si la vendan. Buenos días, Delia Pérez. Estoy en Charco Blanco, Angie Morán. No hombre, las calles, eso sí, eh. Están amplísimas. Amplias, super mega amplias. La voluntad es la que estamos agarrada en el problema. Sí, desde la oportunidad de la mayor parte. Exactamente. No, no nos ayuda a nada. Le decía, viendo que está haciendo supervisión física de esta problemática que atañe desde muchos años a esta comunidad. Sí, Chago, pues por aquí atendimos al llamado aquí de los vecinos, aquí de Charco Blanco, donde allá van dos veces que sufren por ahí daños, daños materiales. Pues, afortunadamente, nada, nada que lamentar, pero estamos viendo que es una situación, pues, complicada, difícil, ¿sí? Vamos viendo, estaremos platicando con el presidente de que debemos de tomar acciones y acciones rápidas y que les resuelvan el problema a la comunidad porque, bueno, esperemos que en días que vengan, este, viene más agua. Esperemos que es un año, es un año llovedor. Entonces, pues, prever toda esta situación, esta es nuestra intención, es prevenir, ya para no pasar más adelante, mi chago. Ahorita, ¿sabe qué alternativas se van a estar buscando? Ahorita una solución pronta, rápida, que la gente se sienta que el gobierno está escuchándolos porque luego vemos que mandan reportes y por fotografías y eso no convence a la gente del rancho. No lo convence y estamos viendo que usted se está haciendo llegar aquí para ver lo que verdaderamente atañe. Claro que sí, te digo, ayer, este, platicamos con el presidente, él, lamentablemente, hoy no pudo estar aquí, pero sí, y sí tenía la intención de venir, pero, pues, dijo, bueno, date la vuelta, hay que ver, hay que atenderlos y ver qué podemos hacer de unas acciones rápidas, ya te lo comentaba, por ahí. Entonces, nosotros vamos a sacar por aquí las evidencias y vamos a hacerles una propuesta de qué es lo que podamos hacer de manera, como dices tú, de manera inmediata, ¿sí? Sí, porque es... Trata de ayudarles un poquito con el problema. Eso es bueno. Ahí está, ayer lo está escuchando usted y va a vos, y acá está la gente, ¿verdad? Y acá está la gente que no lo está escuchando. ¿Qué, compadre? ¿Cómo andan? Bien, gracias. ¿Andan? ¿Hasta dónde les llegó el agua a los aparejos? No, pues, mire, pues, la agua se nos brincó para dentro de los cuartos y, pues, ya nos andaba, tuvimos problemas con bastante lluvia, y no es un problema, porque el agua algo queda. Sí. Pero, este, pues, fue demasiada agua y aquí los molestados fuimos nosotros, los que estamos en todos estos bajíos, porque, desgraciadamente, bajó mucha agua. Y bendito sea Dios que todos nos estamos agresivos con el agua, porque, como le digo, del agua algo queda, ¿verdad? Y de la sequía no queda nada. Pero sí queremos que, por parte del presidente del Estado, nos apoyaran, porque sí tenemos mucha necesidad de que nos ayudaran con un pavimento, por ejemplo, por estas calles, por estos bajíos, y que nos echen la mano, ¿verdad? Porque cuando, en tiempo de lluvias, como dijo el licenciado, vienen más aguas y no sabemos qué pasa todavía. Oiga, súper mega anchas sus calles. Muy anchas, pero, desgraciadamente, no ocupo el agua. Ah, yo pensé que más ancha la calle. No. Con eso basta, pero, este, pues no ocupo el agua y sí, ojalá que por ahí nos escuchen y nos oigan, para que nos apoyen con estos bajíos. Oiga, pero es importante señalar usted, como lo ve, que el funcionario que está al frente de esta dependencia, que es la más importante en el municipio, como lo que es Desarrollo Social, venga y los esté escuchando de viva voz. Sí, es bueno y, pues a los hechos, es mejor que vengan ellos y no les vayan a contar nosotros. Nos da gusto que nos hayan acompañado y, pues, muchas gracias. Eso me da para arriba, ¿no? Sí. También. Ah, gracias, Chávez. Ándele, pues, saludotes. Bueno, ya están ustedes observando y vean, sí es cierto lo que dicen, es bastante el agua que bajó. Pero, aunque las calles están extremadamente amplias, pues el agua no ocupo. No, no ocupo. No ocupo el agua. No, no ocupo porque son bajadas de distintos lados. Aquí es donde se compra. Sí, ¿da? Bajan de esta parte del bajío. Todo esto, de aquella calle, de Guitzón, no se va a bajar. Por aquí, por acá, y aquí viene el número puerto. Aquí tenemos arriba algunas lagunas. Aquí. Nunca agarran agua. Y ahora se llenaron y estaban. Y cuando agarran se vomitan, ¿ah? Y estaban vomitando porque toda la agua estaba cayendo en la laguna y la laguna estaba vomitando. Y toda esa agua corre por acá. Bueno, pues, aquí está. Ya escuchó la salocita, salocita. Ya escuchó usted lo que dice la gente. Ya escuchó lo que dijo el licenciado Jaime Viedma. Yo le estoy llevando la información. Usted saque sus propias conclusiones, paisanos. Yo estoy en la comunidad de Charco Blanco, donde la gente, poco a poco, se empieza ya a rimar para que se haga y se les entregue lo que Protección Civil del Estado trae. Esto es en conjunto con la Presidencia Municipal, con el Ayuntamiento Municipal 2018-2021, que comanda el arquitecto Alan Murillo. Murillo. Yo solamente le informo de lo que aquí pasa en toda la región frijolera. Ahorita nosotros también estaremos acudiendo a llevar otros pañales. A eso venimos. Nosotros a llevar otros pañales a la niña acá en la parte alta. Ya se me olvidó cómo se llama la niña. No se acuerdan ustedes, paisanos. Bendecido día, Leticia Rodarte, Leslie Madrigal. Buenos días a todos. Compartan nuestras transmisiones. Esto es Charco Blanco. Saluda toda la raza de Charco Blanco. Vean los chabalitos, se divierten. De lo lindo. Mirna Cisneros, buen día. Buenos días a todos. Aquí poco a poco empieza a llegar la gente. El sol está cayendo a plomo. Está el sol, pero sabroso. Sabroso que está el sol. Buenos días. ¿Cuándo transmites desde el cazadero, Cristina Rodríguez? Mija, cuando nos aporten y nos ayuden para acudir. Así se lo digo. Cuando nos hagan favor de ayudarnos. Porque no nada más es ir. Todo ocasiona gastos. Ustedes me dicen rana. Nada más no me pisen tan recio porque si no me aplastan. Salud para mi familia. Pardo Favela. De ahí de Charco Blanco. Marta Pardo Favela. Erika. Así se llama Erika la niña. Pues orientenme. Porque ando norteado yo completamente. Ando norteado. Angie. Gracias, Erika. Ah, con la pequeña Erika. Es un amor. Ahorita vamos a ir para allá, eh. Chagor, salúdame a Raúl. Esperanza Medina. ¿Cuál es Raúl? Esperanza Medina. Díganme cuál es Raúl, mija. Díganme cuál es Raúl porque no sé cuál es. Buen día. Saludos, Esperanza Valos. Saludos al toro Domínguez. Allá en Utah. Ya estamos. ¿Cómo andas, mi toro? Ahorita andas tumbando árboles, palmas. ¿Qué andas tumbando, Zacate? ¿O andas sacando rebollos? A ver, díganme. Saludos a la familia Juárez González de Charco Blanco. Zacateca. Mira a estos viejones, mira. Mira nada más, eh. Mira. Échale. Mira. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Tú tienes cara de más mula, eh. Denle, denle. Órale. Órale. No, malo. Mal tiro. Buen tiro. ¿Dónde está el tiro? No, me equivoqué. El más mula era el otro. Oye, ¿dónde está su cubrebocas? ¿Dónde está su cubrebocas? ¿Dónde está su cubrebocas? Miren nomás ese. Miren. Órale. ¿Quién se echó el pedo? No, no. Oigan, estos chavalos. Ay, Dios mío. Ay, hija. Miren los dos. Échale, jóvenes. Ya se atascaron. Ya se atascaron, miren. Ya se atascaron. ¿Qué le parece? Esto es lo que ocasiona. Bastante arena. Miren nomás. Ya, pero qué caro se atascó. Ya cualquiera se atascó, ¿dá? Qué bueno que se atascó el primero, ya para no entrar yo. Ja, 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 ja. Es bastante arena lo que yo le decía. Ya atascó, miren. Ya le metió el 4x4. Ya valió. Francisco Javier Lozano, Marta Pardo, Favela, dice, Chago, dice, para mi papá Francisco Javier Lozano, saludotes, hermosa inocencia, usted lo ha dicho. Esperaba esos comentarios, hermosa inocencia. ¿Qué dijeron? Mejor no salimos. Aquí es donde el agua. Jefe Diego, ¿cómo anda el jefe Diego, don José Saucedo? ¿Cómo anda mi jefe Diego? Saludotes. Aquí andamos en Charco Blanco, era mi jefe Diego. Bueno, pues no se le venta, que ahora se lo vayan a hacer más. Vaya a comenzar. Norma Ortega. Aquí es en Charco Blanco. Sombrete Zacatecas, quien nos está preguntando qué se está haciendo aquí, pues le digo. Que ha venido Protección Civil del Estado. Esto es a solicitud de Protección Civil de Sombrete, en conjunto con el H. Ayuntamiento, que comanda el arquitecto Alan Murillo Murillo. Para entregar kit de despensas, de limpieza, colchoneta, cobija, a las personas que se vieron más afectadas. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Hoy en este viernes 7. Carly Martín del Campo, saludos. Es en Charco Blanco. Ya van a empezar. Y ustedes pueden observar acá. Aquí está la gente ya poco a poco, ya llegando. Gobierno del Estado de Zacatecas. Preocupado por la gente. Gente del DIF, también. Vicky Cisneros, buenos días. ¿Cómo están? Entrando y compartiendo, paisas. Entrando y compartiendo. Entrando y compartiendo lo que se está haciendo, María Barraza. Pues el otro día que cayó el agua. Aquí es baja bastante afluencia. Bastante afluencia de agua. Baja. Y fueron varios domicilios los que se vieron afectados. Se determinó y se gestionó por parte del presidente municipal, el arquitecto Alan Murillo. Gestionar ante Protección Civil del Estado, en conjunto con Protección Civil Sombréete. Unas despensas, un kit de limpieza. Algo que ayude y que beneficie a la gente que se vio afectado. Que de algo les va a servir. Que no va a ayudar el de todo. Porque luego se van a hacer comentar. Ay, Chaco. Pues no, no, no. Que es poco. Pero en algo se ayuda. En algo. Recuerden que ahorita todo el Estado se está viendo. No es afectado. A la mujer es un término mal, mal, mal acomodado. Beneficiado con las lluvias. Porque decía el señor acertadamente. Pero es que gracias a las lluvias. Y sí es cierto. ¿Quién no sabrá más ellos que son campesinos? Se van a hacer acá la entrega. Ya se están recorriendo para acá. José José, jefe de los Fabiendo. Clic, Zacatecas. Si nos haces el favor de hacer un círculo así muy grande. Por favor, más cerca. Bueno, le están solicitando a la gente que hagan un círculo. Aquí estoy viendo ya al delegado también de la comunidad. Adán Rodríguez. Comparta nuestra transmisión. Estamos en Charco Blanco. Mire, solamente se les va a entregar a 40 personas. A lo mejor va a haber. Ya le están diciendo a los regidores de salud que guarden su sana distancia. Muy bueno eso, eh. Sana distancia. Van a empezar a entregar cubrebocas. A los que... A los de la... Tercera edad. Ahí está. ¿Cómo están ustedes? Tan alegres como siempre, ¿verdad? Ángale, pues, ¿qué más hacemos? Sí, da, al mal tiempo. Vamos a ver. Echale para adelante. Eso me da para arriba. Sí, también. Y mire, y es un cubrebocas bueno. Claro, ya no se desprende de eso. Lo quiero decir. No me haces el buquerito. Lo amarramos. No me haces el buquerito. No me haces el buquerito. No me haces. Yo le estoy haciendo. No, no me haces el buquerito. No, no me haces el buquerito. Aquí está titular de... Entregando cubrebocas. Sí. No, no me haces el buquerito. Mike, ¿cómo anda el viejón? Está entregando cubrebocas. Ahí está la regidora de la Comisión de Salud haciendo las indicaciones pertinentes que guarden la sana distancia. Sana distancia. Ahí están la comandos en la sana distancia. Hay que guardar la sana distancia, señora. Susana. Ándale. Guarden a Susana, guarden a Clemencia, a Petra, a Margarita, pero retírense una de otra. Ahorita no se la rejunten. Muchachas, 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 mija. ¿Por qué no entiendes, oyes? ¡Gobiérnate! ¡Híjole, qué corajote! ¿Verdad que sí? Dígales, dígales. Hacer las cosas como yo. ¿Verdad que sí? ¡Ay, qué genio! ¡Ya te vi, ya te vi que te lo estás guardando! No, al rato se lo pones. ¡Gobiérnate, mujer de Dios! Ya te vi. ¿Qué van a entregar, Norma Ortega? Van a entregar... Van a entregar colchonetas, despensas, cobijas, un kit de limpieza. Son para 40 personas nada más aquí en esta comunidad, ¿eh? Son las que se vieron afectadas en esta calle que se llama el río... Río de Mucha Agua. Laura Ramírez, ya. Miren, la neta que les voy a caer gordo. ¿Pero qué creen? Miren cómo sufro por eso. No me importa. ¿Verdad que no? No me importa. ¡Hello! Que bien, que bueno, son a distancia. No me marque, chiquito. No traigo saldo. Aquí hay algo por el pan a las 8. A las 8. Ese, mon. Le habla, tía. Ni cómo conocerlos, pues... ¿Nos tapa la boca todo esto? Ando sudando también yo, señora. Nomás vea cómo ando. Ay, me andan sudando hasta las pestañas, tantiele. Ando, ando donde no debo estar. Estoy en Charco Blanco, paisaje. Estoy en Charco Blanco. Vengo a entregar unos pañales yo a... Ay, ¿cómo se llama la pequeña Erika? Vengo y me topé con esto. Pero yo venía... Vengo, no venía. Porque los voy a entregar. Los pañales a Erika. Su dotación. Y me topo que acá anda Protección Civil del Estado. Del municipio. Cubre bocas. Ay, mijo, te estás diciendo que eres bien colichi. ¿Quién es el colichi? ¿Quién es, mijo, el colichi? Salúdame. Salúdame. Eso, viejón. Ay, qué bozo está ese viejón. Mídelo. ¿Por qué le dice que es colichi? No más. No más, de cariño. Es cariño porque lo queremos. Ahí va. ¿Qué bozo le viejón? ¿Cómo anda? Bueno, buenos días. Bueno, este ya empezó. Véngase. Gracias por asistir. Voy a comentarles que nos estamos reunidos de autoridades tanto municipales como del gobierno del Estado. Estos apoyos fueron solicitados por el gobernador Alejandro Tello y a petición del presidente Alan Murillo, que es el presidente municipal de aquí de Sombrerete, se les da una dotación y un apoyo. En coordinación con el DIN municipal, aquí la coordinadora de esta zona, doctor de salud, coordinación municipal de aquí de Sombrerete, es por parte de la coordinación que tenemos que hacer la entrega de estos apoyos a la población afectada. Esto va a contar, de preferencia, adultos mayores, con entrega de una despensa, un kit de limpieza y, sobre todo, en el caso, para colchoneta y cobije, para aquella gente que también pudiéramos apoyar en el primer alcance. La verdad es que queremos hacerles el hincapié. Esta pandemia nos ha seguido afectando. Hay que tener el uso del cubrebocas, la sana distancia. Esto es cosa que el gobernador ha estado pidiendo a todos los presidentes municipales, que haga conciencia a la población. Por mi parte, su servidor José Luis Sevilla, compañeros de la Coordinación Estatal de Protección Civil, venimos haciendo esta entrega de apoyos. Esto sería cuanto, por el parque de los presidentes, señor López Salazar. Muchas gracias por ese apoyo, por esa gestión que nos han brindado aquí a nuestra comunidad. Estamos muy contentos, muy agradecidos, a nombre de toda nuestra gente, de aquí de Charco Blanco. Muchas gracias a toda la gente que nos apoyó para solicitar este gran apoyo para nuestra gente. Muchas gracias. Saludos, Arcadio Rumo. Ahorita les vamos a pedir, preferencia a adultos mayores. Vamos pasando, aquí se les va a hacer la entrega coordinada de estos apoyos, si fueran tan amables de pasar. Y además gente formada en orden con la separación que pedimos de sana distancia, para que vaya recogiendo su apoyo. No se queden, de preferencia ya quien recoja su apoyo puede retirarse. Muy amable, muchas gracias. Sana distancia. Acá está. Usted va mero adelante, tía. Persona de la tercera va mero adelante. Luis Medina. Saludos desde Hermosillo. Bueno, paisanos, pues yo les estoy, vuelvo a hacer hincapié. Estoy en Charco Blanco, Zacatecas, México. Es una de las comunidades más grandes. Don Francisco Rodríguez. Según el INE, en población, en población es más grande ya Charco Blanco que Colonia Hidalgo que González Ortega. No estoy muy seguro todavía, pero según datos, estaba Colonia Hidalgo, González Ortega y Charco Blanco y Charco Blanco ya está arriba. Y estamos observando el apoyo y la gestión. Y yo le llevo la información completamente en vivo. Aquí está viendo usted las colchonetas. Ahí vienen, ahí van las personas de la tercera edad. Saludos a mi buen amigo Gerardo Talavera, ahí en Vicente Guerrero. Fuerte abrazo, mi hermano. Fuerte abrazo a la distancia. A ver cuándo ando por ahí visitándote. Aquí se va a entregar. Vea. Despensa. Dios me los bendiga. Ahí está. Por favor, si gustan pasar. Viene con alguien que lo ayude. Viene con alguien que lo ayude. ¿Viene solo? Viene solo mi tío. Por favor, tome piso. Alfredo Gutiérrez. Don Alfredo Gutiérrez, ahí está. Y pasa ya por favor con mis compañeros, le van a seguir entregando los demás apoyos. Ay, no le va a ayudar a nadie, tío. Allá los regidores de la Comisión de Salud. Ahí están los regidores de la Comisión de Salud. Licenciado José Luis Velázquez. Licenciada Marta. Marta Olivia Gómez. Delgado. Y de protección. ¿Dónde está la licenciada Ramsés? Fernando. Ahí está, uno a uno. Y vea, rescatar algo y recalcar algo, paisano. La gente de Charco Blanco, bien, con mucha cultura, vamos a decirlo. Mire, guardando la sana distancia. Para que le ayuden, por favor. Para que vean que en Charco Blanco sí se guarda la sana distancia, ¿verdad? Ahí está, vea. En Charco Blanco sí se guarda la sana distancia, paisano. Y esto es bueno, hay que resaltar. Voy a regalar un cubrebocas de él. Está regalando cubrebocas el director de protección civil de Sombrete, José Lourdes. Hola, comandante. Bendiciones. Hola, señor. Chávez, muchas bendiciones. Gracias. Hola, ¿y acaso? Pues aquí está su Charco Blanco, Laya. Aquí está su Charco Blanco. No hay que quitarse, lo sale. Aquí está. Ay, cuidado. Pues aquí está el subdirector de protección civil del estado. Hoy representando a quien es el coordinador estatal, José Caldera. Él viene a entregar estos paquetes, cobija, colchoneta, un kit de limpieza que tienen los regidores de la Comisión de Salud. Buen trabajo, mis regidores. Ahí están, ellos. Y su despensa. Adultos mayores, ahí van. Guardando la sana distancia. Qué bueno. Por favor, no hay. Dios la bendiga. Ay, cuidado, no se va a picar el ojo, tía. No hay mil ríos. Dios la bendiga. Norma. ¿Qué le regaló un cubrebocas? ¿De esos, no? ¿Dom Benjamín? ¿Le voy a regalar uno? Este, cada vez que salga a algún lugar hay que ponérselo. ¿Sí? ¿Sí va? Dios la bendiga. ¿Dom Benjamín? ¿Qué pasa? ¿Qué va a tratar de, gracias? ¿Dom Benjamín? Hay que ponérselo. Hay que cuidarlo. ¿Dom Benjamín? Ahí están las indicaciones que se están dando por parte del trabajo que es, fórmese, déjenle de nombre. ¿Qué, mi chavo? ¿Cómo andas? Perrón. ¿Cómo son? Pues aquí seguimos viendo las imágenes de la entrega por parte del PC estatal del Ayuntamiento 2018-2021 que comanda el arquitecto Alan Murillo. Y protección civil de sombrerete. Están entregando estos kits que es una colchoneta, es una cobija, es un kit de limpieza y es una despensa. Estos son para las personas. Primeramente, la tercera edad que se vieron más afectados en esta parte, en esta parte de la comunidad donde se tiene esta problemática de que baja bastante agua. Muy bien, dice, de eso debería ser en todos los estados municipales del país. Y pues sí, efectivamente, efectivamente, esto se debe hacer. Y sobre todo, hacer hincapié, esto del virus no es un juego, es una realidad. Y nos estamos, y está cayendo mucha gente así, válgame la comparación, pero estamos cayendo como moscas, muertos, en serio. Ya no hay oportunidad ni de velarlos, así es que hay que agarrar y hacer conciencia, gente. Así es que mucha gente se molesta porque no hace uno hincapié de que guarden la sana distancia, que usen su cubrebocas. Ahorita vemos, ¿eh? Ahorita vemos, a ver qué se hace. Usted, usted tranquilo, ¿qué necesita una? ¿Qué necesita una? Pues, pues, cuenta de mi alma, es la lista, pero no, es que iban a dar por lista, pero no. ¿Por lista no está anotando la lista? Sí. ¿Sí está anotando la lista? Ah, pues, dígales. Ahorita hay que decirles, ¿eh? Paul, sí, de felicidad, y vea, y guardando la sana distancia, ¿eh? Yo le paso la imagen para que vea que en Charco Blanco sí tienen cultura, y guardan la sana distancia. Eso, le dice, vea, vea, la humildad de esta licenciado, coordinando, ayudando a la gente. Eso me da para arriba, le dice, eso me da para arriba. Y le vea, y voy a entrar en la fila para que vea que sí guardan la sana distancia. A ver, que no le voy a dar un coscorrón, dijo el maestro, total. Sí, déselo. ¿Verdad que sí, señor? Sí, déselo unos diez. ¿Qué se abigotó ahorita? ¿Qué almorzó? ¿Qué se abigotó temprano? Pues aquí, mire, levantando esta ayudita que nos van a dar. Pero, ¿qué almorzó unos huevitos? Ándele, unos hijoles de la olla. ¿Ya se los abigotó todavía no? No, ya nos los aventamos. Y ya por eso andamos acá, que nos den más. Ah, no, ah, no. Que no te la rejuntes, oye. Guarda la sana distancia. Achis, achis, achis. ¡Ay, no están guardando la sana distancia! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Gobiérnense! Sí, como yo, el botón del doyo del pantalón, nomás. Por las que no... Sí, sí la guardan, sí es cierto. Eso me da para arriba. Señora, usted casi debe estar a mero adelante. ¿Qué me está acá? ¿Dónde la tercera edad? ¿Están no teniendo la tercera edad? Ya de la quinta, oiga. Oiga, señora, tú sin carrilla. ¡Gobiernes de la quinta! Hasta se me figuró, tipo camioneta de la quinta. De pieza, fue de la quinta. ¡No! Dígale algo, tía. Es bien carrilla la comadre, ¿verdad? Digo. ¿Sí se apuntó? Es que apenas llegamos. No se preocupe, pero que es de la tercera edad. Vaya a ver si está adelante. No, no viene. ¿No viene? A ver si nos viene. Ay, me maría el perpetuo socorro. Pero ahorita vamos a ver, ¿eh? Es que apuntaban a multas y pues no nos salió ni atrás. Pero usted, ¿por dónde vive? Acá, para arriba. Ándele. Digo ahí dónde fue con el niño. Ah, con este... ¿David? ¿Por él? Pues antes, antes mi padre. Ay, ahora con tanto que yo ya no sé ni con qué. Aquí, mire. Ay, mija, pues es que con el bozal no te conozco. Ándale, si ya te vi, ya te conoce. Sí, oiga, con mi niño. Anda. Ya no sé ni por dónde vive. No, aquí, mire, en esa casa azul. Ah, de veras, para allá que arriba. Sí, nada más porque ya está pintada. Ah, ya la pintó, mire. Sí, ya, mire. Con razón. Mire, hasta le quedó bonito, ¿eh? Sí. Está bien, eso me da para arriba. Ándale, pues, ojalá y ahorita lleguen. Ahí van. Ah, son más, nomás son 40. A lo mejor no alcanzamos. Ay, no, quesito. ¿Y cómo ha estado? ¿Cómo ha estado de males? Pues bien, aquí nomás con mucha agua. Bendito sea Dios, ¿ah? Sí. Sí, porque en otras partes se están quejando que no les llueve. No, qué bueno, qué bueno. Miren, mire, aunque usted, señora, aunque usted no esté anotada, pases adelante porque usted es de la tercera edad. Pero se enojan. Que usted, mire, ahí viene. Qué óvole. Qué óvole, ya ve. Usted no se preocupe por el qué dirán, de todos modos van a hablar. Pásenle. Ay, anda preocupándose. ¿Qué va a decir la gente? La gente que hable. Ay, ahí vive uno. Pues, ¿qué va a decir la gente? De eso no vive uno. Que el chaco está. ¿Cómo está, viejo? Muy bien. Está recargado. Sí. Ya te vi, ya te vi. Oiga. Óigome. Ay, mamá. Que lo retiren de esa arena. Mande. Que lo retiren de esa arenita porque puede pasar el agua que viene. Ya hablaron ahorita con el licenciado Jaime Viena, ¿eh? Ya hablaron. Ah, qué bueno. Ya hablaron, sí, ya. Y le digo porque yo estaba ya haciendo los menesteres. Ajá. Allá estaban entregándolo. Sí, porque hay todo ese bajiu. Mucha arena. Mucha, mucha arena. Sí, ya le dijo un señor. Por aquí ando allí, sí. La pobre casa de usted. Muchas gracias. No, pero sí, ya les dije. Ahí le cargamos. Qué bueno. Ahí, por favor. Si no, a los que cargan arena para vender, que vengan por allá, ¿da? Se la regalamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ya escucharon camioneros de arena. Vengan aquí, le regalamos mucha arena. Ándele, pues. Kika Grimaldo, saludos. Hola, ya. Vente caminando. ¿No estoy formado? ¿Sí venían formados? Ahí, yo estoy formado. Vente, vamos, saludos. Porque hay mujeres, ¿eh? Yo le daba preferencia a las mujeres. Deme la oportunidad de atender a los que venían formados, ¿sí? Es que están hombres y mujeres. Son los tíos. Ah, caray. Le dieron prioridad. Mujeres y me empabezaron por adelante. Pásale, 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 pásale. Ya, dio su nombre, ¿cuál es su nombre? Soy la rodilla. ¿Por qué no más nos gusta ver un apellido? Sí. ¿Por qué no más nos gusta ver un apellido? ¿Por qué no más nos gusta ver un apellido? No. 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 No, no. No, no. Se están entregando estos kits, vean la gente acudiendo ordenadamente, tenemos que decirlo y se tiene que decir y se dijo, en Charco Blanco la gente pues vaya que si tiene cultura, guardando la sana distancia, no aglomerándose, con calma y vean, y una a una se están entregando cobijas, despensas, kit de limpieza y una colchoneta. Así una a una, acá están los regidores de la Comisión de Salud, aquí están, una a una, eso me da para arriba, ahí están los regidores de la Comisión de Salud, y un trabajadorzote esos regidores. Ya ve, tía, le dije, ¿verdad que le dije? Hombre, pero no me hacen caso ustedes. Nadie está doblando, nadie está duplicando el que hace apoyo por familia. Ahorita ya habíamos contabilizado 14, ya se sumaron más que el gobierno de San Mateo, nuestro presidente municipal, Manuel Adán Murillo. Ya nomás hay ocho, les comento para que no se sigan formando ya. Ya nomás hay ocho paquetes. Bueno, pues aquí está el trabajo que está haciendo también Protección Civil del Municipio. En coordinación con el ayuntamiento y Protección Civil del Estado. Aquí está entregándose estos paquetes que constan de una colchoneta, una cobija, un kit de limpieza y una despensa. Aquí estamos en la Comunidad de Charco Blanco, Sombrete Zacatecas, México, ahora es viernes y es siete. Cuatro colchonetas, cuatro despensas. Ahí están, ni mandados a hacerlos que modelaran. Ahí están, ni mandados a hacerlos que están en tu página, Charco. Ahí está. Ahí está. Para todos ellos, cuídense mucho con el tema del COVID. La sana distancia y si no tienen a qué salir, que no salgan. Ahí está lo del regidor José Luis Velázquez. La sana distancia. Licenciado Jaime Viena, mire, vea, tratando de, organizando. Ya las demás ya no están en la lista. Ok. Al delegado. Y nos vamos a ir a una casa. Una para acá, una para acá, una para que vivan. Es importante que este tipo de apoyos a la gente que se ve más afectada. Claro que sí, Chago, pudiera decir que no es mucho, pero la verdad es que sí le representa bastante a la gente. Y la gente lo valora bastante el apoyo que pueda llegarle de gobierno federal, de gobierno estatal o municipal. Imposible darles a todos luego, Chago. La verdad es que es bien, bien complicado que puedas atender a toda la gente. La verdad es que inclusive Charco Blanco es una de las primeras comunidades del municipio más grande. Pues imagínate, es bien complicado para toda la gente. Pero bueno, se agradece, se agradece que antes de una parte de las personas, las personas de este barrio, sean beneficiadas con algún tipo de apoyo. Entonces, la gente se va contenta, se va muy conforme, con el poquito apoyo o mucho que signifique para ellos. Pero la gente sabe mucho de esto. Aquí está, se ve el trabajo, licenciado, de los departamentos de protección civil, de ustedes, como el ayuntamiento que comanda el arquitecto Alan Murillo. Y esto es parte del resultado. Claro, el presidente siempre nos ha estado convocando para trabajar en equipo. Entonces, nosotros nada más somos apoyo, apoyo a los diferentes departamentos. En este caso, nos tocó la protección civil, en el cual estamos dándole hoy el apoyo, el respaldo a ellos, para que sienta que el presidente... Pero usted es la que recibió la despensa, ¿verdad? Él es muy pendiente de todo lo que está sucediendo. Compártame ahí, por favor. La semana pasada estuvimos aquí, un día de la unificación. Compártame ahí la despensa. Estuvo el presidente, estuvo un servidor, y nos dimos cuenta realmente de los daños que pasaron aquí. Entonces, te digo, el que vengamos ahora con un apoyo, pues, te digo, significa, significa bastante, mi cabrón. Gracias, licenciado. Gracias, señor. Ahí estamos. Bueno, pues, sí, es cierto, lo ha dicho él. Es un apoyo, es un respaldo que se le da a los distintos departamentos que están funcionando, que están operando. Ya se terminó aquí. Yo voy a terminar esta entrevista porque yo voy con Erika. A ver si no me pierdo. Yo voy a llevarle unos pañales. A eso vine. A eso vine. Y a ustedes no les dieron ni una despensita. Muy necesaria, muy necesaria que les hace falta. Auxiliares, auxiliares de policía también les hace falta. Y lo digo con todo respeto. Porque luego no ganan nada. No ganan nada. Nada, lo hacen por amor al arte. Dios los bendiga. A ver si les dan una despensita. Ahorita, digan. Bueno, pues, aquí está la gente. Usted ya puede observar a la gente. Se les dio a casi a todos los que estuvieron. Se les dio, eh. Se les dio. Gracias a Dios se alcanzó. Habrá quien diga algo que no alcanzó. Pero bueno. Se le tenía que dar. A quien se le tenía que dar. Se le dio primero a las personas de la tercera edad. Usted lo observó. Sus kits de... Que constaban de una colchoneta, una cobija, un kit de limpieza y una... Y una... Y una despensa. Pues así nosotros estamos llevando la imagen en vivo. En vivo y a todo... Y a todo color, paisanos. Así es que... Esto es Charco Blanco. Saludos a toda la gente originaria de esta... De esta bella y hermosa comunidad. Es el granero de la nación, eh. Tierras fértiles. Pepe Dragón. Máster. Pues aquí está el trabajo máster. El trabajo realizado. En conjunto y en coordinación con... Con la presidencia municipal. Con protección civil del estado. Y la beneficia de la gente. Quien se debe de beneficiar. Realmente. Sí, así es Charco. Bueno, esto se trata de trabajar en colaboración. En coordinación precisamente. Por eso estamos trabajando en la unidad municipal de protección civil. Junto con la coordinación estatal de protección civil estatal. Sombrerete y el estado. Trabajando también lo que es presidencia municipal. Sus regidores. Este... El licenciado... Jaime Viedma. Quien vino a supervisar aquí directamente. Para ver lo del desasolve. De las personas que fueron afectadas. Por el flujo de agua que baja. Cada vez que llega. Entonces se trata de resolver los problemas de la ciudadanía. Y apoyarlos. Este... Significativamente. Gracias. Gracias. Bueno, pues quiero hacer las palabras breves y sustantivas del... El director de protección civil del estado. Perdón. Del municipio de Zombeto, Zacatecas, México. Mientras. Pues aquí está la gente. Llegó tarde. Llegó tarde. Ya no es nada. No. Sí, el saludo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo anda? ¿Qué tal de agua? ¿Qué tal la laborcita? ¿Se van a poner buenas? Ahí van. Ahí van, ahí van. ¿Se prevé que sea mejor que el año pasado? Ojalá. ¿Verdad? Pues saluda a la raza allá que lo está viendo, hombre. ¿A quién saludamos en Estados Unidos? A mí, pues. Juan Carlos. Juan Carlos Molina. Aquí lo tenía en la línea ahorita. Sí. Eh. Aquí lo tenía en la línea. Saludo. Ahí está, bien. Especia grande, pues. Gusto de saludarlo. Buenos.